Viajan todos juntos, viajan como sea, son ejecutivos, viven su odisea, son inteligentes, se ríen de la gente, no son intelectuales, son autores transsexuales, en Manac, en Irán, en Tainilla, en Benidorm, en Cuba, todos igual, lo pasan guay, es lo que hay, en Mallorca y en Tailandia, y también en Disneylandia, Moscú, todos igual, lo pasan guay. Turismo sexual, turismo sexual, turismo sexual, turismo sexual, turismo. Turismo sexual, turismo, en Canarias, en Vietnam, en la India o Pakistán, Connecticut, todos igual, lo pasan guay, es lo que hay, es lo que hay, turismo sexual, turismo sexual, turismo sexual.